Tierra del alma Es mi tierra para bien, corazón vivo y sin igual Que da la vida entera al platanal, al maizal y al labrador Es el huila mi querer, doy mi vida por volver Y a mi querida tierra, cantarle con amor Música Es mi tierra para bien, corazón vivo y sin igual Que da la vida entera al platanal, al maizal y al labrador Es el huila mi querer, doy mi vida por volver Y a mi querida tierra, cantarle con amor Música 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 Música